Le voy a velar al Chapu. Chapulín, ¿dónde andas, muchachón? ¿Qué onda, padrino? ¿Qué rollo? ¿Listo? Listo, te vamos a ayudar con este lado de la banda porque somos muchos y nos vamos a presentar a todos. ¿Qué te parece? Vamos a ver, a ver, vamos a empezar por acá. Milino Mazatlán, ¿nombre? Mi nombre es el hoy, toco trombón. El hoy y el mañana. ¿Y usted, compadre? Raúl Ramírez, y toco el clarnete. Ay, ay, ay. ¿Y usted, muchachón? Martín Vizcarre, canto de la banda. Oye, ¿pero cantas bien o más o menos? Machín. Ándele, y por ahora las machínas. De todo, corridos y de todo. ¿Qué tan pesado? ¿Y tú, muchachón? Soy Raúl, toco la tarola, güey. No, ¿tú has pesado ahora tú, muchachón? A ver, por ese lado, ¿cómo te llamas, compita? Hola, soy Walter y toco la trompeta. Y aquí tenemos a... Armando y toco el trombón. Y por último, y no menos importante... Hola, mi nombre es Anselmo Cargo y toco la truba. Eres, son los chavos de la banda, mis lindos Mazatlán, y nos van a decir qué van a hacer este fin de semana. Oye, sí, muchachón, me dijeron que tiene un evento bien chacaloso. ¿Dónde van a estar? Vamos a estar el día de mañana, domingo, vamos a estar en el Rancho Corona, la 29 avenida y Berkline, así nos esperamos. Cuéntame, ¿qué va a haber? Jalipeo, charreado, ¿qué rollo? Va a haber jalipeo de todo, jinetes, pero de esos todos pesados, compadre. Así que caigan el temprano, ahí nos esperamos en la 29 avenida y la Berkline, en el Rancho Corona. Esos amigos se van a estar viniendo más claros. Oye, ¿y la rolita se van a estar aventando de todas o qué rollo? De todas. ¿La más solicitada? Nomás no diga más palabras. Hay varias, hay varias. ¿Quién es la de varias? Oye, uno, pero pregúntale que por qué carga la tuba. Oye, ¿por qué carga la tuba el compito de acá? Porque la verdad, la tuba hay que tener mucha fuerza para cargarla, porque pesan mucho. Eso que no cualquiera, ¿eh? Y vamos a ver, están todos invitados, las muchachonas, cállale, este domingo al Bailón Padrillo. Se va a poner chido y los muchachones, oye, de las rolas, ¿qué es lo que más les piden? Ustedes, aviéntense esa. A nosotros nos piden muchos corridos ahorita, y pues estamos complaciendo a todo tipo de gente, pero nos piden muchos corridos, como ahorita nos están pidiendo, andale a pedo, que lo va. Todo eso nos piden, y nos piden una canción también de la banda que tenemos ahí en el disco, que estamos promocionando. A ver, y cuéntame, ¿a qué horas van a empezar? ¿A qué horas empieza el despapalle? El evento va a empezar desde las 12 de mediodía para adelante hasta las 9, 10 de la noche, los que quieran quedar a bailar, y nos están diciendo que ahí, que los toros, pero vienen, pero bien cargados, compadre. Así que va a estar muy bueno el evento, lo esperamos al día de mañana, domingo. Entonces, charreada, jaripeo, chapu, tenemos que ir, muchachones. Nos vamos a ir, nos vamos a poner nuestras botas, nuestro cinto pitea, y nos vamos a ir a bailar allá con la banda Milindo Mazatlán. Así es de que, muchachones, nos queda una vez más, para que no se vayan a perder, ¿de dónde va a estar? En el Rancho Corona, a la 29 de la vez, la insula, amigos de la banda, Milindo Mazatlán. Me despido, andale, esto es Teledía, chapu.